Un impresionante tornado ha sorprendido este sábado a los vecinos del sur de Florida en Estados Unidos. En las imágenes se puede ver como el fenómeno natural golpea los edificios y se lleva por delante el tendido eléctrico, lo que provoca la impresión de que las fuertes rachas de viento desprenden chispas de electricidad a su paso. No se han registrado heridos a pesar de que han sido multitud los que han salido a la calle a grabar la tormenta. ¡Gracias!